¿Y qué onda toda la gente de YouTube? Bueno, estamos en un nuevo mini tutorial de estos de Castle Crashers, gente, y es que muchas veces me lo han pedido y aunque ya lo he explicado en varios streams, supongo que no todos lo saben, ¿no? En fin, en este pequeño video les voy a mostrar cómo se obtiene a Hattie, Hattington, el personaje en Castle Crashers y cómo se obtiene a la ballena dorada en, vaya, todas las versiones que existan del juego. Así que vámonos rapidito, banda, para que terminemos pronto. Primero, ¿cómo se consigue en las versiones antiguas? Es decir, la versión de Xbox 360. En la versión de Xbox 360 tienen que tener comprado el juego Battle Block Theater y conseguir un logro, por lo menos, y así se les desbloquea el personaje y la ballena. Xbox 360, lo repito. Ahora, para PlayStation 3 tienen que comprar un DLC. ¿Cuál es ese DLC? El Cannot Stop Crying Pack, banda, que cuesta 2 dólares. Que de hecho no sé si la PlayStation 3, la Store ya cerró o va a cerrar, así que sería bueno que se apuren porque si no, ya no lo van a poder tener. Y en la versión de PC, ojo, en la versión de Steam, porque muchos me dicen, no, ya que a mí ya me venía desbloqueado. Claro, porque lo tienes pirata. Pero en la versión que se compra de Steam, tienes que tener en tu biblioteca el juego de Battle Block Theater. Aquí no es necesario que tengas logros, ¿ok? Con que tengas el juego es más que suficiente. Bien, ahora vamos a pasar a explicar las versiones de PlayStation 4, Xbox One y Switch. Bueno gente, para estas versiones, primero tendrán que haberse pasado el juego una vez en modo normal. Luego deberán ir al modo loco que se activa aquí. Saldrán al mapa y deberán medio pasarse un poquito al modo loco. Lo suficiente para desbloquear, para empezar, la tienda loca. Y en la tienda loca, aquí al final, va a salir Hattie que lo van a poder comprar por 1.200 de oro. Aquí no necesito yo, aquí va a aparecer Hattie. Les voy a poner alguna imagen de cómo se ve, ¿ok? Y si quieren obtener a la ballena dorada, la tienen que comprar en la iglesia. Entonces tendrán que haber desbloqueado esa zona con anterioridad, ¿no? Pero una vez que vayan aquí a la tienda de la iglesia, ojo, la tiene de la iglesia en modo loco. En modo loco. Aquí, más o menos, va a estar la Golden Well disponible para que ustedes la puedan comprar. Creo que por 800 de oro. Así que esa es la forma en la que se consigue tanto la ballena dorada como Hattie Hattie Tongue en PlayStation 4, Switch y Xbox One. Que es básicamente la versión remasterizada. Espero, después de esto, que no queden dudas, gente. Yo me voy. Nos vemos en el próximo micro tutorial. Hasta la próxima. Terminarse el juego por completo una vez y luego ir al modo loco, ¿ok? Una vez que entren al modo loco, obviamente, tienen que haber avanzado un poco. Para que lleguen, por ejemplo, aquí no estoy avanzado. Chale, ya la cagué, ¿verdad?